Música Bueno, esta terapia Esta terapia es integral No solamente tuvieras por la tos Pero yo doy lo máximo dentro de mis posibilidades Si tienes traumas, miedos, fobias Algunas veces deficiencias En que me dicen, oiga, yo como que no me gusta nadar No, me da pereza, investigamos por qué Etcétera, etcétera Todo es mental No solamente te lo tengo que decir ¿Cómo? Porque no te lo tengo que decir solamente es mental No, tú me dices Pero tú dices yo no tengo miedo a la altura Entonces vamos a trabajar miedo a las alturas De ahí vamos a descubrir por qué Lo de qué día Lo que pasó en Tarapacá ¿Cierto? Entonces toda esa información es valiosa para la terapia ¿Por qué? Porque ya cuando terminemos sesión Como tú dices Sales nuevo en muchas cosas Hay otras cosas que de pronto nos toque una segunda terapia Una segunda sesión Pero trataré de que Quedes nuevo Para cuando estés en el mundo Seas más productivo En todo Trabajo Afectivamente Económicamente Lo de hecho Es trabajar el ser en su totalidad Entonces ¿Qué quieres que trabajemos? Ya sé Bueno ¿Qué quieres que trabajemos? Lo principal Salud Salud ¿De qué has sufrido? Ahorita pues sabemos Con la tos Sí Con la enfermedad Así como Como ahorita Cuéntame lo de ahorita ¿Cómo te sientes? Ahorita me siento un poco mejor Pero hablemos de Todos estos días ¿Cómo te has sentido en estos días? Mal ¿Con esa tos? ¿Una tos fuerte? Una tos fuerte Malestar Dolor de cuerpo Dolor de cabeza Debilidad Mucha Muy débil Muy débil Cuéntame ¿Desde dónde crees que viene esa debilidad? Pues yo Antes me atrapé acá Yo estaba bien Y me pasó algo por allá Que nunca pensé que me iba Sí Cuéntanos lo que pasó allá Porque Muchas veces Pasó Pues tantas noticias Y cuentos de la gente Que O sea yo no creía eso Que le asustan ¿Qué decir lo otro? ¿En dónde estaban? ¿En una casa? En una casa Y decían que en esa casa Asustaban La casa era así La casa era abandonada Tenían las piezas Como todas ¿Viejas? Viejas Las cámaras Cochinas Eran todos Pues ahí nos tocó hospedarnos Porque no teníamos Un mundo hospedarnos Sí ¿Esa casa la alquilaron o qué? Sí Y entonces pues Lo que pasó es que como ya no hay luz En la noche Había la luz Entonces pues En las horas de la noche Pues no pude dormir Porque sentí que me quitaron las armas Me jalaron el pie Intentaron en mi sueño Como que abrocarme Pero al mismo tiempo Yo estaba desperto Sí te inmovilizan Y de ahí Si no pude dormir más Amanecí sentado En el balcón O sea Tu estuviste consciente Cuando te desplazaste al balcón Algo que te tocó Fue salirte Sí Salir de la habitación Porque no sé No Del miedo Claro Pero no fui la La única persona Mis compañeros también sintieron eso ¿Sí? Sí ¿Cuántos fueron? Bueno, no sé Bueno, fuimos varios Pero lo que sintieron Que le patearon el colchón Y todo Fuimos varios Ahora sí entendemos Que el mundo es más allá Existe Sí Fue en ese momento Que he traumatizado Que como son Pensando en lo que me había pasado Y desde ahí Empecé a A sentirme como Un ámbulo Un bobo Claro Pensando en lo que me había pasado Y ya me empecé a firmar Ok Ahora ya esta que es principal Que vamos a trabajar Fortalecer los miedos Cuando tú no tienes miedos Ellos se van Sí No tuve miedo Vea que no tuve miedo Cuando me pasó la primera vez Yo me senté Y prendí la linterna Y revisé Y no, no, no tuve miedo Inclusive Que es psicoseado con esa Ah, la psicoseado Sí Inclusive me volví Y me acosté otra vez Y cuando me jalaron el pie Yo dije Yo miedo Y otra vez me senté Y vendí la linterna Y tú estabas solo Sí, yo estaba solo O sea, para no decir Que es una chance En una sola habitación Y bueno, entonces La verdad no tuve miedo Para nada No tuve miedo En ningún momento Solamente tienes ese psicose O sea Que como un delirio de persecución Como que volviera a pasar Yo, entonces yo volví otra vez Para que volviera a pasar Sí Y resultó que En el sueño Y es que en el sueño Ah, tiene el sueño Empezaron a A querer marcar Como que a jalonir Y el que se fue Yo sí estaba ahí Sí, pero pues estaba Con los sueños No, 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 no No me podía parar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no aguanté más Ni salí de la habitación Y me fui a Amanecer en el balcón Y los otros ya se quedaron En otro lugar Y mis compañeros Me dijeron que yo Que había pasado Esto ya le comenté Y me dijeron que Lo mismo había pasado Con él Ah, ok Entonces amanecimos conversando Sí Hablando sobre la experiencia En esta partecita Que vamos a trabajar Primero En el inconsciente Que es por allá Vemos si hay miedos Sí Si Si los hay Vamos a Que tu voluntad Se vuelva fuerte Y cuando uno tiene La voluntad fuerte Ellos ya no lo molestan A uno ¿Quiénes son ellos? Entes Espíritus Estraterrestres Como queramos llamarlo Pero son de otras dimensiones Ellos se apoderan De los débiles Y los hacen sentir Tristes Enfermos Madres Porque ellos Se alimentan De esa energía Ellos se alimentan De nuestra debilidad Y producen La debilidad también La agudizan Listo ¿Qué más quieres Trabajar Que te haya marcado En la vida De pronto algún trauma Que nos va a servir mucho No sé O que más bien Va apareciendo Si de pronto Algún recuerdo Por allá oculto Sales Listo Entonces Produmento esto ¿Cierto? Bueno Porque nunca me haya pasado Esto Ok O sea Esto es central ¿Cierto? Esto no Esto no Y de todas maneras En tu vida En estos días ¿Eso fue hace cuánto? Hace una semana Hace una semana En estos días ¿Cómo te has sentido Después de esa experiencia? Pues Le comento Pues yo me he ido Hasta De unas señoras Que hacen restos Y todas las cosas Para Le hacían Me hicieron baños Y todas las cosas De todas maneras De todas maneras Así que es como Lo mismo Sí Vamos a ver Lo mismo Me siento Me siento De Me siento De Me siento Con los pesos Y eso Que comes bien Y todo ¿No? Eso hay algo La cabeza Me siento Como pesado Me siento Pesado Bueno Entonces Estoy seguro Que esta terapia Va a ser muy útil Te vas a sentir Liviano Y vas a resultar Bien Vas a resultar bien Esta terapia Es trascendental Esta terapia No hay nada De violencia Ni con ellos Que son entes Que están por ahí Y ahorita No estarán viendo muchos Ni con ellos Ni contigo Nada de violencia Yo La pedagogía Que utilizo La del amor Así ellos Estén como estén ¿Listo? Bueno Entonces Iniciemos Hay una dirección Como unos 5 minutos Desconéctate De todos los tiempos Lo que tengas que hacer Despreocuparte Etcétera Etcétera Porque Puede ser rápido Como puede ser Un poco demorado Pero Te vamos a dejar bien Y no te vamos a dejar bien ¿Por qué? Porque es que Desde por allá Al mundo espiritual Hay mucha gente Ayudando ¿Cierto? Me están ayudando Y Creo en eso Y hasta he hablado Con ellos Entonces ellos Siempre van a estar En esas terapias Llamados seres de luz Seres espirituales Que saben Cómo es que nos chupan La energía Y saben Cómo es que nos carcome ¿Listo? Entonces coloca los pies Así Con la tierra Muy bien Acomódate bien Si deseaste Traigo una almohada Está bien Recárgate Que Para que no te canses De la espalda Recárgate Puedes recargarte Manos Sobre los muslos Iniciemos Cierra los ojos Yo creo que recarga La cabeza Recarga la cabeza Que es más cómodo ¿Cómo? ¿Que me saco la gorra? No Recargarla Eso Así como si Fueras a dormir Concéntrate En tu respiración Muy bien En la medida En que te concentres En la respiración Tu cuerpo se va relajando De la punta De la coronilla A los pies Tan rápido Como cuando uno Está descansando La respiración Uno Dos Tres Cada vez más Y más relajado Escucha mi voz Mi voz te ayuda También a relajar Entra Entra en esos Descansos Profundos Donde tu salud Viene desde el espíritu Vamos a reforzar Tu salud Espiritual Cada vez más Relajado Tranquilo En paz Cuento de uno a cinco Me escuchas Te sigues concentrando En la respiración Ningún sonido Por más estruendoso Te interrumpirá Nada te interrumpirá En este momento Te desconectas De todo El exterior Menos de mi voz Cinco Cuatro Muy relajado Entras como En un sueño profundo Pero me escuchas Tres Dos Uno Te sientes Tan liviano Pero tan liviano En espíritu Que tu cuerpo Está totalmente Relajado Pesado Muy pesado Pesa kilos Toneladas Muchas toneladas La mano derecha Concéntrate En la mano derecha Siente la mano derecha Y siente como Empieza a flotar Está tan liviana Todo el cuerpo Pesado Pero la mano derecha Está tan liviana Que hay unos globos Que la suben Siente como es tan suave Esa mano Y sube Uno Dos Tres Y va subiendo Déjala subir Déjala Son muchos globos Son muchos globos Tienen tanta fuerza Que la mano derecha Empieza a flotar Uno Dos Tres Flota Esa mano Siente los globos Como suben Como suben Esa mano Y todo el cuerpo Lo demás Está pegado A la silla Deja que la mano suba Sube Uno Dos Tres Esos globos Tienen tanta fuerza Que la mano derecha La suben Flota Empieza a flotar Y es delicioso Ver como Esa mano flota Y está liviana Siente los globos Muchos globos Muchos Cuento de una cinco Cada vez más fuerza Hacia arriba Esa mano sube Uno Dos Tres Cuatro Cinco Suelta la mano Déjala subir Si está muy tensionada Déjala Otra prueba Estás tan relajado Tan tranquilo En paz Te cuento tres Y te digo que te despegues de la silla Y no puedes Muy pesado te encuentras No puedes despegarte Uno Dos Tres Intenta despegarte Pero no puedes Intenta moverte de ahí de la silla Pero estás muy pegado Tan pegado Tan pegado Tan pegado Que con esta prueba Podemos iniciar la terapia Intenta despegarte Pero no puedes Ahora La mano derecha Si puedes levantarla Si puedes levantarla Levántala hacia el frente Uno Dos Tres La mano derecha Con la que señalas Colócala al frente Y se convierte Tan fuerte Esa mano Cuento tres Que se convierte Como en una varilla Uno Dos Tres Muy tensa Tan tensa Que queda Así fija Y no la puedes bajar Uno Dos Tres Fuerte esa mano Te va a servir Esa mano Para Las batallas De esta vida No para pelear Sino para seguir adelante Esa mano Está tan fuerte Que te imaginas Un tronco Un barrote De hierro Es un material Que no conocemos No se sabe Si es madera No se sabe Si es hierro No se sabe Si es oro Tan dura Que no la puedes doblar Cuento tres Abre los ojos Intentas Con la otra mano Bajarla Pero no puedes Uno Dos Tres Intenta bajarla Pero no puedes Abre los ojos Uno Dos Tres Intenta Doblar esa mano Intenta Intenta doblarla Si puedes o no ¿Cómo te sientes ahorita? Pesado Viviano Muy pesado Entonces esa mano Vuelve a colocar recta Más recta Se convierte En una varilla Muy fuerte Más fuerte Necesito que quede Más fuerte Muy fuerte Más 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 Uno Dos Tres Más fuerte Más Una varilla Se convierte En un bloque De un material Que no conocemos Pero muy duro Uno Dos Tres Sosténla ahí Queda totalmente Fija Recta Y nos olvidamos De la mano Vamos A hacer un viaje A hacer un viaje Muy fácil A la ciudad Estamos Ya en la ciudad Escuchas Tanto ruido Que hay en la ciudad Mucho tráfico Hay mucho tráfico Tanto tráfico Que no hay tranquilidad En la ciudad Y empezamos a trotar Pero no hay Esa tranquilidad Y estamos Viendo la gente Como corre Viendo la gente Como En últimas Pues no está Tranquila No está Satisfecha La vida en que tú Ves toda esa ciudad Ese caos En la ciudad El brazo Se pone cada vez Más duro Porque es un lenguaje De esas batallas Que hay que pasar Día a día Uno Cuento de uno a cinco Y vas viendo Toda esa ciudad Caótica Tú vas caminando Dos Tres El brazo Cada vez Más duro Y no se puede doblar Cuatro Cinco Mira esa ciudad Ruido por todo lado Colores Comercio por todo lado Gente afanada Gente infeliz Lluvia Lluvia Sol Mugre Un caos Mucho caos Tanto caos Que la ciudad No es La felicidad Ahora Ahora Cuento de uno a tres Estás Estás tan concentrado Que vas a entrar A tu cuerpo Imagina tu cuerpo Estás adentro En tu cuerpo Revisa tu cuerpo De pies De pies a cabeza Revisa Que hay ahí En el lugar Que tú veas Que no es tuyo Cualquier parte Del cuerpo Mira a ver Que ves Que hay en tu cuerpo Que no es tuyo Algo oscuro Algo pesado Me dices en donde En el brazo Cuento de uno a tres Cae con mucha fuerza Y entras en un descanso Y una relajación profunda Uno, dos, tres Concéntrate en tu corazón Escuchas tu corazón Lo sientes Bien Concéntrate en el corazón En la respiración Y eso te ayuda a relajar Totalmente No hay miedos No hay temores Porque vamos a hacer Una sanación Y la medida en que te concentras En el corazón Y en la respiración Todo el cuerpo Es más fuerte La mente más lúcida El espíritu Emprendedor Y el miedo Desaparece para esta terapia No hay miedos No hay por qué Temer Recordemos que Recordemos que los miedos Nos debilitan Y somos valientes Somos emprendedores Somos berracos La medida en que te concentras En el corazón En la respiración Y en la respiración Y me escuchas Más relajado Más relajado te encuentras Más De 10 a 1 Y entras en una relajación Muy agradable Porque hoy sales bien De esa maluquera 10 Te sientes bien Porque es una sanación Sin medicamentos 9 Vamos a hablar Consigo mismo Nosotros mismos Nos aconsejaremos 8 Muy relajado Totalmente relajado 7 6 5 Muy tranquilo 4 Tan pesado Pero relajado 3 2 1 Muy relajado Muy relajado Muy valiente Y estamos Estamos trabajando En la trascendentalidad Más 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 CC por Antarctica Films Argentina